Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición, si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo. Muy buenas mis notas. Habréis visto ya por ahí en cantidad de medios que Gustavo Badel ha fallecido, un culturista que yo admiraba mucho, que recientemente, hablando con Pico de Oro, uno de sus podcasts, comento que para mí ha sido uno de los mejores posadores de la historia, pero no solo eso, sino también uno de los mejores baluartes del culturismo hispano. En un top 3 del Mister Olimpia, pues ya podéis ver que es un culturista de los más top que hemos tenido en el culturismo hispano, al igual que Ángel Galderón, al igual que Víctor Martínez o bien también Paco Bautista, entre otros. Me da mucha pena no haberle hecho un vídeo homenaje analizándolo y que él lo viera, que yo lo hubiera hecho con cierto cariño y cierta atención, porque me provocaba mucha admiración Gustavo Badel. Pero bueno, creo que este vídeo no va a ser en tono triste, vamos a comentar unas cuantas cosas de él, también vamos a analizar su físico, vamos a analizar por qué era tan bueno y también ciertas polémicas suyas, que creo que son reseñables y os va a ayudar a entender a vosotros la trascendencia que ha tenido y sobre todo lo buen culturista que era. Aparte que me consta, y por todas las cosas que están publicadas, siempre ha tenido buenas palabras a la comunidad y ha sido un hombre bastante educado y a pesar de ciertas cosas que le han pasado, él ha mantenido siempre un buen trato y unas buenas palabras. Entonces, comenzamos primeramente por comentar que en el Mister Olimpia, en el 2004, en el 2005, hubo una modalidad diferente de puntuación. Esa modalidad no consistía como en las comparaciones típicas, ¿no? O sea, consistía en otras cosas, que salía un culturista y ese culturista tenía que posar uno contra uno al resto del top, ¿vale? Entonces, se comparaban y ahí el que ganara en el 2004, el que ganara todos, era el ganador del Mister Olimpia. Pero eso, esa misma regla, no se aplicó en el 2005. Y no solo eso, sino es que también hay otra regla que era que no podía hacer más de dos veces la misma pose. Eso era requisito indispensable. Y, bueno, en el 2005 pasó que Gustavo dio un repasito a todos que... Pero, vamos, queda a gusto. Y quedó empatado en puntos a Ron Coleman. Sabemos que Ron Coleman será el puto dios del culturismo. Es la hostia, ¿no? Incluso físicamente bastante superior a Gustavo Badel. Pero quedó empatado a puntos con él. Y luego, como habían empatado, la organización decidió hacer... Lo de, pues, sacarse una regla de la chistera, que obviamente tienen que desempatar, ¿no? Y lo hicieron con un postdown. Con un postdown de un minuto. Y en ese postdown de un minuto, los jueces votaron a Gustavo Badel. O sea, fijaros ya lo que había ganado y cómo se sentía. Pero, claro, era inverosímil. Era inverosímil que alguien de la talla de Ron Coleman quede por detrás de Gustavo Badel. Porque físicamente era bastante superior. Entonces dijeron, no, esto lo vamos a hacer como un premio aparte. Y luego tú vas a competir como se compite normalmente. Y, claro, ahí Gustavo Badel dice, coño, en el 2004 me hacéis esto y era en el 2005 lo otro. Y no me lo habéis dicho. A ver qué pasa. Pero no solo fue eso lo curioso. Sino que en el 2005, Jay Cutler, curiosamente, Jay Cutler quedó por delante de él. Digo, joder, pero si en el round challenge has quedado por detrás de Gustavo Badel, ¿cómo ahora vas a quedar por delante? Entonces él estaba muy indignado por eso. Por decir, joder, yo he igualado a Ron Coleman, incluso le he ganado. ¿Cómo es posible ahora mismo que quedes tú por delante de mí? Y si analizamos bien su físico y analizamos bien a Jay Cutler contra Gustavo Badel, podremos ver que le puede ganar perfectamente a Gustavo Badel a Jay Cutler. Y Jay Cutler, de hecho, no estaba en su mejor condición. Pero Gustavo Badel estaba trilladísimo y encima estaba aprovechando muy bien cada pose. Para mí era un tío muy inteligente, que se sacaba poses muy buenas. De hecho, yo como siempre digo, el culturismo no es lo que se tiene. Es lo que se enseña, cómo se enseña y sobre todo también a esconder esos puntos negativos. Y sí, hay algún youtuber por ahí que me copia las frases, pero bueno, te tengo vigilado, capullo. Y no pasa nada. El caso, como os digo, la comparación de físicos tan superiores como el de Ron Coleman y con Gustavo Badel, que no era tan masivo, pero daba tanto de sí, lo hacía tan bien que podía dar una guerra brutal. Y sí, para mí en la Olimpia del 2005 tenía y debía haber quedado segundo. No por delante de Ron Coleman, aún ganándole en el Round Challenge. Creo, creo, honestamente, que lo más importante es que, joder, saber que tiene un físico también inferior al de Ron Coleman. Y yo no lo hubiera dado ganador, honestamente. Lo que pasa es que Ron Coleman posaba fatal, posaba fatal, pero la diferencia era grande. Había una diferencia grande. Y aquí viene el debate. ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿No? Yo, personalmente, aunque posara tan bien y se enseñara tan bien, la diferencia de físico era palpable. Era muy palpable. Y es difícil, difícil. Y este caballo de batalla lo he tenido yo muchas veces con muchos competidores. De hecho, uno de los que podría hacer un vídeo de él completo sería de Bertil Fox. Voy a hacer un vídeo entero y sabes por qué, joder, macho, estaba tan bestia, tan grande, tan definido y tal, y no ganaba. Pues uno de sus fallos era el alas poses, al igual que el nombradísimo Paul Dilliat en mi canal. Pero bueno, creo que vamos a analizar ahora su físico, las comparaciones, el Challenge Round y otras cuantas cosillas más. Espero que os mole. Ahora vamos a aprender un montonazo de cosas sobre Gustavo Badel, su posing y el gran legado que nos ha dejado. No tienen desperdicio, ya os lo digo. A ver, aquí se está comparando contra Víctor Martínez. Van a hacer un abdominales y piernas. Y fijaros la diferencia tanto de uno como de otro. Aquí Víctor Martínez ya está apretando toda la pierna. Aquí la tiene semiflexionada, Gustavo Badel sobre todo, para hacerse notar tanto el adductor como el sartorio. Aparte del cuádriceps. Y vemos aquí una gran diferencia. Ya Víctor Martínez no está apretando, no tiene el foco tanto en la parte de abajo. En cambio Gustavo Badel constantemente está aquí apretando las piernas. Cosa que hay una diferencia ya enorme simplemente en el tren inferior. Pero no solo eso, sino seguimos. Vemos como la parte del abdomen, los dos la tienen bien apretada. Pero Gustavo incluso extiende más la pierna para que se le marque más el cuádriceps. Aquí no hay color, está ganando él. Y eso que Víctor Martínez también tiene muy buena pose. Pero es que la pierna la ha ganado en todo momento. Y el abdomen tiene un pelín más de condicionamiento Gustavo Badel. Los contoneos, normalmente para enseñar los oblicuos e intercostales, la gente que tiene cintura ancha, no tiene buen abdomen, casi siempre se va a los intercostales. Gustavo tiene buenos intercostales pero también tiene buen abdomen. Incluso mejores hendiduras que la de Víctor Martínez. Entonces, esta pose va directamente para Gustavo Badel. Vamos, pero sin ningún tipo de duda. Y aquí lo tenemos con el rey y con la mala bestia donde van a hacer un side triceps. Y que, fijaros que Ron es una bestia. Es una bestia. Pero es que también está haciendo el pequeño pasito este Gustavo. Es que está siendo un espabilado. Lo podemos ver con el glúteo aquí que lo tiene más adelantado que Ron. Y es que se está colocando muchísimo mejor. Porque es como medio pasito pero sobre todo el giro. Y hace que el glúteo esté mucho más presente. Ahora la parte derecha se va a ver mucho mejor que a Ron. Es más, fijaros que está por delante de Ron. Por eso es que está siendo muy inteligente Gustavo Badel. Aquí la pose, de todas formas, tiene una pose maravillosa. Aquí no se puede hacer nada. Y Ron Coleman, que uno de sus fallos era esta pose. Que encima la posa mal, pues no puede hacer tampoco mucho contra esta. Que es, yo creo, una de sus mejores poses. Vamos, sin lugar a dudas. Esta para mí, creo que incluso diría que es la mejor pose de Gustavo Badel. Me encanta. Me encanta su brazo, el tríceps, cómo se le ve el tronco. La estructura que tiene. Fijaros toda la anchura que tiene aquí. La sensación de V estando de lado. Cosa que aquí vemos un tronco. Es que incluso la pierna de Ron está muy mal. Aquí se le ve mucho, mucho más estético a Gustavo Badel. Pero vamos, pero infinitamente. Esta es una pose que gana por goleada a Ron. Eso que a Ron le saca por todos lados. Pero es digno de admiración lo que hizo Gustavo Badel en este Mister Olimpia. Sobre todo, el tema del posing lo hizo, vamos, de una manera súper inteligente y muy bien ejecutada. Se puede decir que es uno de los culturistas que más ha aprovechado las poses de toda la puñetera historia. Eso, que no os quepa ninguna duda. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto. Que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Ahora vamos a ver una de las poses más interesantes que hay para analizar. Y es que fijaros que ya de por sí, Jay Calder al lado de Gustavo Badel, vemos como tiene bastante más tamaño, más masa muscular. Y eso que está, un pasito por delante. Fijaros aquí en los pies, el bribón de Gustavo, como se colocó un poquito por delante de Jay. Lo podemos ver en la perspectiva, sobre todo con este pie. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el muy gañán? Adelantar este pie y parte de lo que va a ser su físico, esta parte de aquí, o sea, si lo dividimos por la mitad, así. Y luego, esta parte ya se va a ver bastante mejor. ¿Por qué? Porque tiene adelantado ese pie y encima está en esta perspectiva. Entonces fue bastante inteligente a la hora de hacer eso. Pero ahora cuando empieza a posarla, otra vez, ¿no habéis visto? Mira, lo pongo otra vez para que os deis cuenta. Que esto es muy interesante. Ha dado un paso aquí y vuelve otra vez a dar un pequeño pasito hacia adelante. Adelantando mucho lo que es esta pierna. Entonces, la pierna del punto de apoyo está bien definida, está bien. ¿Puede pelear un poco contra Jay? Sí, aquí sí. Porque, digamos, estaba sacando el Sartorio. Pero ahora mismo está la cosa muy complicada. Y os digo por qué. En la parte de abajo es superior Jay Cutler. Lo que pasa es que Gustavo Badel ahora mismo está aprovechando muchísimo mejor esta pose. Esta estética que tiene aquí Jay, con todo este espacio, incluso con los oblicuos que le salen, es muy poco estética. Muy poco estética. Aparte, no hay apenas estiraciones pectorales. Lo que se ven es un trapecio, un hombro, buenos brazos, pero no tiene el empaque ahora mismo que tiene Gustavo. Donde está enseñando hombros, las estiraciones del pectoral y todo mucho mejor que Jay Cutler. Y encima, como os he dicho, adelantándose un poco, porque era muy espabilado también Gustavo Badel en ese aspecto. Y aquí lo tenemos. Lo tenemos cuando ya clava la pose. A mí personalmente no me gusta que cruce tanto los brazos. Creo que tiene mejores poses cuando ha separado un poquito los brazos. Pero la sensación de más muscular es mucho mejor en Gustavo, al menos en la parte superior. Pero en la parte inferior, hay que decir que Jay le da una paliza que te cagas. Y aquí, sí os digo que está muy reñida, pero ahora, cuando ya empieza a posar bien, ya dices, cuidado. Cuidado que ahora ya está todavía más adelantado, porque lo podemos comprobar aquí en los pies. Y dices, joder, es que todavía está más adelantado. Y se le ve mucho más compacto, mejor el brazo, mejor el pectoral, mejor los trapecios, mejor el hombro. O sea, y las piernas no las tiene mejores que Jay, pero en este punto ya dices, cuidado, que ya está bastante bien. Y por eso, y como os vuelvo a decir, otro efecto que ha hecho, que es precisamente adelantar esa pierna, para que toda esta parte se le vea, es que, bastante mejor. Porque se le está viendo mucho mejor todo lo que es esa parte. Si os dais cuenta, a mí me resulta súper curioso que en esta perspectiva, pues, gane tantos puntos. Entonces, muy espabilado por parte de Gustavo Badel hacer esto. O sea, es algo que creo que poca gente, bueno, creo que nadie lo ha comentado. Pero el análisis de esta pose es súper curioso. Y yo, ahora mismo, tal y como la está haciendo Jay, la preferiría a la que ha hecho antes. Aunque no es una de las poses que se le ve muy bien, pero Gustavo sigue, se le ve mejor, se le ve más grande, se le ve con más empaque. Incluso lo único que le gana a Jay es en las piernas. Pero la parte de arriba es bastante superior a lo que está haciendo Gustavo Badel, como podéis comprobar. O sea, se le ve mucho mejor. Por favor, analizando la pose de espaldas contra Gunther Sirkamp, joder, nunca lo digo bien. Aquí me parece una postura muy inteligente. Y eso es que tiene un pequeño problema. Gustavo siempre lo ha tenido a la hora de sacar los isquios. Y tiene buenos isquios, pero no los controlaba tan bien como otros músculos. Porque lo vemos y ahí vemos también, fijaros, que ya lo empieza a apretar, va saliendo el bicep femoral. El gracil lo tiene ahí, pero en la otra pierna no se le nota tanto. Y en esta le cuesta bastante sacarlos. O sea, está tardando. Lo que pasa es que respecto a Gunther, a mí me gusta mucho porque los dos, a pesar de que tienen una... Esto es muy difícil de hacer. Fijaros que él tiene una cadera más alta que otra. Sobre todo esta pierna para sacar más los isquios. Pero aún así nivela de una manera excelente lo que son los hombros. Al igual que Gunther. O sea, tengo que decir que aquí los dos están posando bien. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. La diferencia es que, bueno, aparte que tiene mejor espalda Gustavo, aquí está mirando hacia abajo, cosa que le provoca también una hipercifosis dorsal. Y todo esto parece un caparazón, quitando muchísima parte inferior. Entonces se le ve muchísimo más completo. ¿Por qué? Porque tienes más separación aquí. Tienes el trapecio medio y el trapecio alto también más señalado. Los orígenes dorsales y los electores igual. También el glúteo y eso que Gunther también tiene un muy buen condicionamiento de glúteo. Pero aquí incluso lo podemos ver mejor definido y más armonioso. Entonces otra pose que ganaba fácilmente a Gunther. Vamos con otra de las poses más curiosas de Gustavo que tiene esta batalla con Gunther. Gunther ahora está diciendo, venga, vamos a ver qué es lo que vamos a posar. Y aquí tenemos un side chest que es la hostia. Y eso que Gunther tiene un side chest muy bueno. Pero es muy pájaro este Gustavo Badel, tal y como lo está haciendo. Principalmente podemos ver varios detalles. El primer detalle es que el perfil de la pierna es completamente superior al de Gunther. O sea, el isquio que se le ve aquí justo con los cortes del cuádriceps es bastante superior. El brazo, eso que también era uno de los puntos fuertes de Gunther, se le ve mucho mejor a Gustavo Badel. El hombro en partes iguales. Se puede decir que Gunther tiene más redondez. Pectoral, tiene más pectoral Gunther, pero Gustavo está aprovechando más la pose. ¿Por qué? Porque es que tal y como la está posando con este hombro elevado, está haciendo la sensación visual más ancha que Gunther. Aparte que él tiene muy buen tríceps. La cabeza larga del tríceps es una que le ayuda bastante. Entonces, aquí lo que está haciendo Gustavo precisamente es aprovechar esa anchura. Que se le vea mucho más ancho. Porque encima también está haciendo más giro de tronco. Al hacer más giro de tronco, todavía se le ve más ancho. Fijaros, es que me parece acojonante que ahora va a cambiar un poquito. Se vuelve a colocar, levanta un poco el hombro y se sigue viendo muchísimo más ancho y más redondo. A pesar de que tiene peor pectoral. Pero, ahora, si bajara un poquito el hombro se le vería mejor. En mi opinión. En mi opinión. Y cuando hace esta variante, para mí es una pose preciosa. Preciosa. Le queda estupendamente. Y es que es una caja torácica completa. No significa que este, porque tenga mejor pecho, vaya a ganar. Sino aquí es un conjunto de todo. Esta pose a lo Scott Columbo es maravillosa. Una de las mejores poses. Sí que os digo que me hubiera gustado que bajara un poquito más el hombro. Que creo que se le señalaría más el pectoral. Pero me parece acojonante. Me parece acojonante esta pose. Esto va a ser difícil de analizar. Pero lo curioso es que aquí ya les han dicho a los dos que están empatados a puntos. Y que tienen que hacer un minuto de post down para desempatar. Fijaros la gran diferencia de tamaño entre Ron y Gustavo. O sea, una pierna de Ron son dos de Gustavo. Es una salvajada. Auténtica bestialidad. Aquí el gemeno lo tenía demasiado arriba. Pero cuando lo hemos visto por detrás es bastante más grande de lo que aparenta por delante. Y encima, la pose de relajado. Y a mí Ron Coleman me ha parecido siempre mal posador. O sea, el mejor Ministerio Olimpia de la historia junto a Lee Haney. Pero, vamos, no le llegan poses a Lee Haney ni en la sola de los zapatos. O sea, me parece también uno de los peores posadores de toda la élite del culturismo. Lamentablemente. Porque si hubiera posado mejor, bueno, yo no sé a dónde habría llegado este hombre. Y cómo se lo hubiera visto, de verdad. Vamos a ver un poquito lo que están haciendo. Más muscular en dos variantes. Doble bíceps de Gustavo Badel. Él aquí lleva tres más muscular. Ron Coleman, Gustavo Badel haciendo las variantes del Seychelles. El Seychelles a mí nunca me ha gustado de Ron Coleman. Precisamente porque metía demasiado el hombro. Y no se le veía caja torácica. Es más, se le ve hundida. Por eso nunca me ha gustado. En cambio, la pose de caja torácica de Gustavo Badel siempre me ha gustado bastante más. Las transiciones mucho más bonitas. Hombre, ¿dónde va a parar las de Gustavo Badel? Haciendo un Arnold. Marcándose ahí un Arnold que le encanta. Hacer esa transición. Lo mismo, siempre. Se mueve muchísimo mejor. Fijaros lo que es las piernas de uno y las piernas de otro. Gustavo aquí siempre tiene mejor proyección. Siempre hace mejor transición. Tiene una colocación de pies muy buena y encima muy bonita. Todas las poses que está haciendo las está aprovechando, pero al máximo. Otra vez más muscular. Más muscular. Tres más muscular. O sea, no para de hacer la misma pose. En cambio, Gustavo está enseñándose bastante más. Y eso, y eso que Ron, bueno, pues es una auténtica bestia. Que podía haberse dado la vuelta y enseñar la espalda, pero no. No lo ha hecho. En cambio, Badel ha tenido más batalla. Ha presentado más guerra y ha sido más inteligente. Por eso, ahora, ¿qué narices va a pasar? Pues que le dieron esto a Gustavo Badel. 13 puntos. Ganó y ganó al puñetero culturista más grande de toda la puñetera historia. Al Mister Olimpia más bestia. A Ron Coleman. Y Gustavo Badel, un venezolano, un hispano, le ganó a Ron Coleman. Y esto, bueno, pues es un hito y digno de mención. Luego, lo que no me gustó es que quedase tercero en la general por detrás de Jay Cutler. Si incluso en el Champions Round ganó a Jay Cutler y a Ron Coleman. Y entonces, bueno, vemos ahí su expresión seria porque está diciendo, bueno, sí, soy tercero, pero creo que tenía que haber quedado segundo. Está un paso por detrás en tamaño y en algunos aspectos, sobre todo en los isquios, que era el caballo de batalla suyo, pero que ha dado mucha más guerra y que cambiaron pues una serie de condiciones según a conveniencia. No obstante, siempre le recordaremos por un grandísimo competidor, un grandísimo posador y un excelente culturista. Y bien, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que siempre tengáis en mente a la hora de hablar de culturismo hispano el nombre de Gustavo Badel. Y gente, tío, también he visto en las estadísticas del canal que me ve la mayoría de la gente que no está suscrita y me molaría que me echarais un cable, que os suscribirais y que me gustan las campanitas, esas cosas, tío. Porque el hacer vídeos y que luego te lo reconozca la gente, mola y te motiva para seguir haciendo vídeos. No os voy a decir que no, pero es la verdad, porque los creadores de contenido, ya me tomo, ya después de un año me tomo como creador de contenido. Pero sí, como creador de contenido, pues nos mola ese feedback, ¿vale? Así que, si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete y échame un cable, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos, un abrazo y que nos vemos en el siguiente vídeo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. Y sé muy bien de lo que hablo.